Música Poniendo los anclajes Y los paneles El sistema es este Una torquita ahí abajo Y con esta Una grandela Un alle Tanteando Anclados Tanta conectar Tiene bastante espacio Música 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 entonces esto lo haces aquí y cuando esta apretado el toro ya está ya se ha quedado bien ya se ha quedado bien la tarea y y y y y y y y